Sí, sí, vale destacar este gesto. Póngame la foto, señor director. Porque que la esposa del presidente de República Dominicana le tomara el micrófono a una reportera para sostenerlo y que esa reportera pudiera tener la declaración que en ese momento el presidente estaba dando gracias a la ayuda de doña Raquel, eso es válido, eso es bonito, eso habla muy bien de una dama que tiene los pies sobre la tierra, que no está mirando que es la primera mujer de la República Dominicana, sino que le ayuda a alguien que la necesita en ese momento a realizar esa labor, sin creerse que es más ni menos, con altura, como debe de ser. ¡Wow, doña Raquel, qué bien! Y no es la primera vez que ella demuestra este tipo de gestos, lo hace como esposa del presidente, le hace caricias donde quiera que estén, le pone la mano, eso habla de que no hay hipocresía, de que lo que ella siente es lo que refleja y lo que hace. Y qué bien, de verdad que sí, que cuando vi esa reseña, sentí como mujer una gran representación en ella como primera dama de nuestro país. ¡Bravo, doña Raquel, bravo! Mi admiración, mi cariño, mi respeto para usted y sigue así porque eso habla del ser humano que usted lleva en sus entrañas.